El bebé cuenta con más de una decena de reflejos encaminados a la búsqueda y succión del pecho. Es importante que el bebé esté sobre la madre para poner en marcha esos reflejos y facilitar el enganche. El bebé debe tener siempre su espalda alineada con la cabeza y su abdomen en contacto con el de la madre. La madre debe escoger una posición en la que esté cómoda y relajada, sin tensión en el cuello ni en los brazos. El bebé utiliza la mandíbula inferior y la lengua para extraer la leche. Por eso, sea cual fuere la posición que elijamos, el bebé debe hacer un enganche asimétrico, metiendo dentro de su boca más cantidad de areola y pecho inferior al pezón que por la parte superior. Para ello, debe tener la boca bien abierta y especialmente el labio inferior evertido. En esta posición, al bebé generalmente le resulta más fácil encontrar el pecho y abrir bien la boca para hacer un buen enganche que no haga daño a la madre y que le permita sacar la mayor cantidad de leche. Es especialmente recomendable en recién nacidos y cuando aparecen gritas en los pezones y dolor al amamantar. La mamá puede recostarse en un sillón, sofá o en la cama, ayudándose de cojines puestos en la zona lumbar. De esta forma, el bebé puede estar cómodo sobre la mamá en posición verticalizada. El bebé cerca del pecho comenzará a cabecear y a buscar el pezón abriendo la boca. Hay que acercarle el pezón más arriba de la boca, facilitando así que estire el cuello, formando un ángulo de 90 grados entre su cuello y su espalda y que haga un mejor enganche desde abajo. Una vez que el bebé esté preparado para el enganche, con la boca bien abierta, la mamá puede ayudarle acercando el pecho a la boca, favoreciendo que entre buena parte de la areola inferior y así buena parte del pecho para que la succión sea más eficaz. Una vez que se produce el enganche, hay que asegurarse de que la mamá esté cómoda, con los brazos y hombros relajados. Puede ayudarle colocarse una almohada o cojín debajo del brazo que sujeta la cabeza del bebé. Esta posición suele resultar cómoda para la madre porque le permite tener mucho control en el enganche. Es la que estamos acostumbrados a ver, aunque es una herencia de la posición para dar biberones. En realidad no es la más fisiológica. Las premisas generales para colocar al bebé han de ser las mismas y tenemos que asegurarnos siempre de que hace un buen enganche sin dolor para la madre. No podemos olvidar que el bebé tiene que participar activamente en el enganche y para eso es bueno esperar a que muestre sus reflejos de búsqueda del pezón. El bebé debe tener la espalda alineada, el cuello estirado y la boca bien abierta para lograr un enganche asimétrico. Es una posición viable para lactar a dos gemelos simultáneamente. También puede ser útil para vaciar mejor los cuadrantes externos del pecho cuando se encuentran endurecidos por exceso de leche que no se logra drenar en otras posiciones. Situaremos el cuerpo del bebé por debajo del brazo, hacia la espalda de la madre, ayudándonos con almohadas. Aproximaremos suavemente su boca al pecho para que él inicie la búsqueda del pezón esperando a que abra la boca. Como siempre buscaremos que el bebé tenga la espalda alineada con la cabeza y la boca bien abierta, haciendo un enganche asimétrico donde la mandíbula inferior abarque suficiente cantidad de pecho. Hay que asegurar que la madre está cómoda con los brazos descansando en algún tipo de almohada. Es una posición indicada para los bebés prematuros o con hipotonía muscular por algún motivo, como por ejemplo bebés con síndrome de Down. En esta postura se le da una asistencia y sujeción extra al bebé para lograr que se enganche y succione. Se coloca al bebé erguido frente al pecho. Se le sujeta por detrás con el brazo opuesto al pecho que se le ofrece. Para mayor asistencia, el índice de esa mano sostiene la mandíbula inferior del bebé y el pulgar se sitúa en el pómulo del bebé. Es una posición muy útil para que la madre pueda descansar, incluso dormir mientras su bebé mama. Es ideal para amamantar al bebé por la noche, mientras colechan. La mamá acerca el pecho al bebé y éste se engancha. Así ella puede seguir descansando sin necesidad de levantarse. Cuando el bebé lo desee, soltará el pecho de la madre y ambos seguirán durmiendo en colecho. De esta forma, la mamá no se desvela y puede descansar mejor por las noches y el bebé, que suele preferir el contacto con su madre, no llora al moverle a una cuna. Los primeros días, cuando el enganche es algo más dificultoso o en el caso de las cesáreas, a veces no es posible dar el pecho en esta posición, pues la madre necesita estar más incorporada para ayudar un poco al bebé. Pero generalmente, en poco tiempo, ambos se adaptarán a esta postura y le resultará cómoda y sencilla.